Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy Top de Cítricos. Sí, fragancias que tienen un fuerte contenido cítrico. Se ve que hoy desayuné con un jugo de naranja recién exprimido, entonces me dio antojo y dije voy a hacer el ranking. Lima, limón, bergamotas que hemos usado en la perfumería masculina, pomelo, naranja, esquinoto, bueno, cualquier nota cítrica. Entonces armé una lista de 10, había dos que había puesto y las dejé afuera porque las otras me impresionaron más y estas dos que dejé afuera no tienen o por ahí comparten con otra nota la parte cítrica, entonces no me he dejado disfrutarlas a pleno. Una no la puedo dejar de mencionar que es mi querida Dolce & Gabbana por Ohm, ¿por qué menciono esta? En mi caso esta versión es un batch 2010, se caracteriza por tener varios cítricos, bergamota, mandarina, naranja, limón, pero la parte de la cáscara, ese cítrico jugoso, tiene cítricos, están ahí pero compartiendo espacio con una lavanda bastante potente. Lo mismo me pasa con Gucci Guilty por Ohm, yo amo esta fragancia, es bastante clásica, no aburrida, no seria, pero discreta. Ahí está, una fragancia discreta para estar ahí y ser uno más del montón. Y tiene una lima muy potente la salida, pero comparte el espacio con lavanda que es un poco más presente que la lima, la lima baja enseguida y una nota casi como digo yo siempre de una bebida alcohólica tipo whisky o bien fuerte así, tiene esa cosa media de borrachita la salida, pero sí, tiene una lima bastante impactante la salida. Bueno, ahora sí, en el puesto número 10, voy a empezar con la lista directamente, puse a Blue Ted de Ted Lapidus, yo la tuve cuando se llamaba Excited hace bastante tiempo, no sé por qué le habrán cambiado el nombre. Esta fragancia tiene una nota en la salida muy fuerte de quinoto, es que yo no lo podía descifrar, a mí me hacía acordar mucho a un aroma de cuando yo era más chico, que era chico, en la casa de una tía había una planta, un árbol de quinoto, no me acuerdo si es planta o árbol, entonces cada tanto y se llenaba de quinotos, le daba a mi papá una bolsa grande y le hacía dulce de quinoto con esto. Y me recordó un poco ese olor, bien dulce, bien fresco, una fragancia ideal para primavera y verano, para el día, para todos los días, me gusta mucho, mucho. En el puesto número 9 puse a Givenchy Gentleman Cologne, dura poquito, pero unas 3 horas más o menos, quizás 4 arañando el fondo del tarro, pero si durara más, igual no importa, me gusta el tiempo que la llevo en la piel, reaplico, pero me encanta. Tiene una salida muy potente de limón, bergamota y petit grain, que es una nota medio escandalosa, porque muchos dicen que huele, esto huele a zanahoria, en realidad no tiene zanahoria, el petit grain es una raíz, o se extrae de una raíz, muy del estilo de la zanahoria, pero se toma del árbol, creo que de la corteza del naranjo, o del árbol del naranjo, entonces le da ese aspecto de nota tipo raíz, pero bueno, tiene el limón y bergamota bastante intensos, el limón sobre todo es bastante, un limón bastante rico. Puesto número 9, entonces Givenchy Gentleman Cologne, en el 7 que tengo, no, en el 8, en el 8 que es 7, Octavio, no te apures. Entonces, aqua Fahrenheit, un ADN del Fahrenheit que está muy controlado y empieza a aparecer en el secado, pero la salida, sobre todo las primeras dos horas, acá tenemos pomelo, que es el que más perdura, y aparece esa clásica mandarina media amarga, ¿vieron que los cítricos a veces tienen una cosa media astringente, ácida amarga, sobre todo? Que es la mandarina, entonces esto, pomelo y mandarina, sin ese olor nastero tan fuerte del Fahrenheit, mucho más suave, pero un Fahrenheit cítrico, aqua Fahrenheit en el octavo lugar. En el séptimo, Bleu de Chanel, la Eau de Toilette, la única que yo siempre quise, yo sé que después, yo me la compré en el 2012, esta es mi segunda botella, después salió en el, no sé en qué años, el Parfum, lo de Parfum, siempre me mantuve con esta. Habrá perdido rendimiento, todo lo que quieran, pero Chanel tiene una salida, yo digo esa salida llanerosa, que te recuerda a anteriores marcas o anteriores nombres de Chanel, como Aliur, como el clásico, ¿no? Como Egois Platinum, esa salida media pomelosa que tiene, amarguita, casi, y también tiene, es una salida bastante limonosa, pero, claro, después van apareciendo todos los demás ingredientes que tiene varios, pero bueno, esos son los cítricos que, indefinida, digamos, inmediatamente yo identifiqué cuando la conocí cada vez que la uso, entonces era cítrica muy rica. En el sexto lugar, otra de Dolce & Gabbana, para mí, bastante más cítrica que la anterior, o desde otro lugar, propuesto desde otro lugar, que es Light Blue. La normal, yo la hago Intense, la he probado, pero todavía no me la compré, esta es la segunda botella que tengo de Light Blue, me ha durado mucho, no en la piel, en la piel dura muy poco, unas cuatro horas, pero la botella me rindió mucho tiempo. A ver, tenemos acá pomelo también, vuelve a aparecer ese amargor del pomelo, del pomelo amarillo más que del rosado, bien astringente, bergamota y mandarina. Esas son las estrellas de acá, que están combinadas con una salida bastante acuática, como es toda la línea Light Blue. Seguramente hay alguna molécula que nos haya acordado un poco a esa cosa marina o acuática, pero es una fragancia netamente cítrica. Esto huele a cuando recién te terminás de duchar, digamos, la imagen que te da. Y si pueden, consigan la versión que viene con el cofre o que vienen, sobre todo puntualmente que viene con el gel de ducha, porque ducharte con espuma oliendo a esto es una delicia. O darte un baño de espuma, ¿por qué no? Tipo era un bombibán. Después sigue la quinta. En el quinto lugar puse a Citrus Cedro de la línea Agua Fresca de Adolfo Domínguez. Una marca española, se va a encontrar en algunos comercios en el sector semiselectivo, o no lo vas a encontrar con los Dior o con los Paco Rabanne, ¿no? Pero la verdad, esto es pomelo puro la salida. Esta es la realidad. Pomelo puro. Y vetiver. Aunque mucha gente dice que esto en el secado empieza a parecerse, o da la idea de recordar un poco a Diorón Colón, para mí no va tanto del lado. Diorón Colón lo que tiene sí es la salida de Bergamota de Calabria, que es una, digamos, donde se cultiva especialmente para Dior, ese tipo de Bergamota, o al menos eso dice Dior en la página web suya, oficial. Y es más como cremosa, floral, porque tiene almizcle blanco y flor del pomelo, creo. La Diorón Colón. Esta no, esta es puro pomelo. Se centra mucho en la parte cítrica del pomelo. No tiene un gran rendimiento, dura un promedio de cuatro horas, pero bastante bien como huele, muy fresca, muy veraniega, y esa nota de pomelo que te mata. Exquisita. Puesto número cuatro, sí, para mí la Diorón por excelencia cítrica de toda la línea, que es Diorón Sport. Recién hablaba de la Colón, miren ustedes. Bueno, Diorón Sport es una lluvia, una ensalada deliciosa de cítricos, porque en la salida vas a encontrar pomelo, vas a encontrar limón, vas a encontrar bergamota, sobre todo el pomelo, que justo cuando va a aparecer esa cosa amarguita del pomelo, te viene el limón, ¿viste? Esa cosa de limpia, fresca. Me encanta. Diorón Sport en el cuarto lugar. Y en el tercero voy a mencionar dos. La primera es Terdermes, son dos Terdermes, pero esta Terdermes yo la voy a mencionar porque creo que es la primera fragancia en mi vida que yo olí y dije, esto huele a naranja. Porque hay, bueno, en las notas cítricas más o menos con mayor o menor diferencia por la calidad de los componentes, te va a recordar a cítricos. Pero vos lo hiciste, esto es naranja. Pero hay una que es más cítrica que esta, que es la versión Otrefresh. Esto es más cítrico aún. Tiene pomelo, tiene limón, tiene bergamota y encima dice el listado que tiene notas cítricas. Bueno, yo creo que esto tiene alguna molécula tipo ácido cítrico. Vieron que el ácido cítrico de por sí no tiene, digamos, sacando el sabor de una fruta cuando uno prueba el ácido cítrico en alguna preparación da esa idea de astringente de cítrico, pero sin asociarlo al olor del limón o de la bergamota o de la naranja. Bueno, esto además de las notas frutales que tiene cítricas, esto tiene alguna molécula que da esa idea del ácido cítrico. Porque no puede ser. Una cosa maravillosa. Casi, casi está en el primer lugar si no fuera porque hay otras que me pegaron más en la jeta que esta. Pero esta está ahí en el top 13. En el segundo lugar, te haces una digestión con esto. Si estás pesado, viste que a veces te dicen tomate un té con limón exprimido. Echate esto encima. Guerlain Homme Lo Boisé. Esto es una patada de lima. La salida la voy a esprachar. Esto es una... Mirá. A ver cómo te lo puedo contar. Oh, mirá. Tiene jugo. Esto es como el jugo de lima, la ralladura de lima. Todo lima. Y un poco de vetiver también para cortar tanto ácido. Y a partir de la primera hora, hora y media, ya se quedan directamente en el aire alrededor las maderas. Por Boisés, por bosque. Entonces, todas las versiones Boisés de alguna fragancia destacan la madera. Pero la lima de esto, mientras dura. Y dura bastante. Qué cosa espectacular. Guerlain Homme Lo Boisé. Y finalmente, en el primer lugar... La elegí en primer lugar no solamente por las notas cítricas, sino por qué bien mantuvo el ADN de su padre. Este es un flanker. Y en el primer lugar pongo a Osobache Colón. Bergamota, pomelo y mandarina. De nuevo, las vas a sentir perfectamente bien. Fresco. La parte jugosa, la parte cascarosa, la parte amarga también del pomelo. Oh, mamá. Y además me impresiona que el ADN del Osobache tradicional está ahí todo el tiempo. Que no es algo muy fácil de hacer. Fíjate que, por ejemplo, sí, Dior Homme Sport, qué sé yo. Pero no tiene nada que ver con el Dior Homme Padre. Este, no sé, por decirte algo, Gentleman Cologne. Sí, Cologne, pero no tiene nada que ver con el Gentleman o de Toilette. Esta, esto es un flanker que va a traernos el espíritu del Osobache clásico. Que tiene un montón de notas. Tiene un poco de limón, tiene un par de flores, tiene madera, vetiver. Esto, esto va por ese lado. Pero te realza la imagen de estos tres cítricos que te mencioné. Vuelvo a decir, bergamota, pomelo y mandarina. Espectacular. Por supuesto, las colonias son las más fresquitas o las más suaves. Tiran bien para un clima caluroso verano. Pero algunas se pueden usar, te digo, tranquilamente todo el año. De las que mencioné acá. Así que, en primer lugar, Osobache. Versión Colón. Bastante más cítrica que la normal, que la de Toilette. Gente, eso fue todo. Suscríbanse si no lo hicieron, que es muy importante que lo hagan. Y dejen un like si tienen ganas. Siempre son bienvenidos. Chau, hasta la próxima.